Estamos en Varadero, el mayor polo turístico de aquí. Estamos en su parque de diversiones. Bueno, uno sube y como que dices, ¿dónde está el parque? Decadente. La verdad es que aquí en Cuba muchas cosas rayan los ridículos. Ven para acá, ven para acá para que veas esto. Estas cosas yo solo las he visto en películas. Soy la más mala manejando. Quiero adrenalina, quiero aquella montaña cruzada de allá. Pero qué desilusionada estoy con... Este cartel es épico. Hola mis carequeadores, para los que no me conocen, mi nombre es Nauris. Y este es un canal sobre realidad cubana. Y esto es un video loco también. Estamos en el Boulevard de Varadero, Cárdenas, Matanzas, Cuba, Caballero. Seguimos aquí en Varadero. Queríamos venir al parque de diversiones que está por acá, que está cerquita. Pero cuando vimos todo lo hermoso que estaba este lugar, tenemos que hacer un video sobre el Boulevard de Varadero. Y vamos a terminar en el parque de diversiones que está por aquí mismo. Vamos a ver qué tal es un parque de diversiones de una zona súper turística en Cuba. Miren qué linda esta entrada por aquí. Y aquí nos informa. Tienda Adidas, docería Las Delicias, Correo, Plaza Cultural, Panchón, Cuban Sandwich. El Panchón, Tarabueno el Panchón. Me gusta el nombre, Panchón. Este es el Dinos Pizzas. La última vez que fui a un Dinos Pizzas fue en La Habana hace muchísimo tiempo. Y la bici estaba melea. Es las nueve y media de la mañana. Y muchas cosas aún no están abiertas. Así que nosotros abriremos este Boulevard hoy. Miren qué vistón por ahí para allá. Aquí dicen que hacen cerveza artesanal. Esto hay que probarlo a la vuelta. Porque probar la cerveza que hacen en ese mismo lugar, pues me intriga mucho. Miren, el pollo chiflado. Ya saben, borrachines que vengan por aquí por Varadero. Cerveza artesanal en el Boulevard junto al pollo chiflado. Un burrito. Me dan ganas de montarme, pero yo estoy muy grande. Yo creo que si me monto ahí me regañen. Una tienda marca Ribu. Oh, Ribu. Popcorn. Ustedes saben que yo vengo de una familia de rositeros maniseros. Entonces esto se me hace muy familiar. Rositas de maíz. En jugos y frutas. Cosa importante para hablar aquí que estamos, miren, en los adoquines de Varadero. Hace poco estuvimos en los adoquines de Trinidad. Si no has visto esos videos, vea la lista de reproducción que tenemos de Trinidad. Estos son planos. Los de Trinidad sí son piedras. Ah, la casa del ron. Miren este diablillo en una Harleen Davidson con forma de barril. Esto está bueno. Qué bien. Aquí se puede coger buena borrachera. Ustedes me oyen hablando de eso como si yo me borrachara. Yo me puedo contentiquilla. La casa del queso cubano. ¿Será queso blanco? Porque el queso cubano es el queso blanco. Es que todos estos lugares me intrigan cantidad. Lo que, bueno, muy temprano están abiertos. La fundé. Casa del queso cubano. Está bueno eso. Ah, miren esto. Calle en los bailas. Rumba. Salsa. Cócteles cubanos. Mira. Esto aquí es para venir, sentarse, echarte tu cervecita ahí. Está bonito. Y si hay una casa del queso aquí en el medio del boulevard, está por supuesto la casa del chocolate. ¿Le gusta el queso? ¿Le gusta el chocolate? Aquí hay de todo. Me intriga si estos lugares tienen la calidad de una zona turística. Si alguno de ustedes que me está viendo ha venido aquí al boulevard de Varadero, por favor, me dicen si les ha gustado la casa del chocolate, la casa del queso o alguno de estos lugares que les estoy enseñando. Y por supuesto el medio de transporte de muchísimos cubanos, que aquí me imagino que sea para turistas. Buenas, amigos. Me dice el amigo que es para todo el mundo. Cubano, extranjero, todo el mundo puede montar. Aquí en esta zona hay varios hoteles. Cuatro Palmas, Starfish Hotel. Este lo he visto por internet. No sé si es tres estrellas, cuatro estrellas. Díganme si ustedes han estado en este hotel. Y sentimos un gol. ¿Quién anotó? Marruecos, dos a cero a Bélgica. Aquí en Varadero también se vive el mundial. Tacos y crepes por aquí. Mis polémicos crepes. Que ya sé que los crepes no son arepas venezolanas. Son crepes. Y eso que productos del mar. Ahora mismo dice que lo que hay es... Ah, yo dije, ¿cómo en productos del mar va a haber nada más? Plátano frito. Hay pescado también. Pero bueno, ustedes saben que en Cuba hasta en Varadero se nota la escasez, ¿no? Porque bueno, productos del mar uno piensa en mariscos, en cosas así. Pero ahora mismo también es bien temprano. No vamos a juzgarlo tan fuerte. Usted quizás al mediodía saca más cosas. Esto yo nunca lo había visto. Es una clínica internacional. O sea, que si usted es extranjero, si usted se enferma, pues viene aquí y se atiende. Por supuesto, pagando, ¿no? Nunca había visto un centro así en Cuba. Miren qué cosa más hermosa. Y por allá producción siempre tomándole. Oh, mi debilidad. Artesanías. Yo por mí me compraba artesanías dondequiera que fuera. Ay, los sombreros. Yo estoy loca por un sombrerito de estos, pero si valen su poquito. Hola, hola, hola. Quiero comprarme el sombrero. Vamos a ver. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? Cinco dólares, ochocientos pesos. ¿Cómo me quedé? Ay, lo que yo no me aprieto la cabeza. Y lo compramos. Uy, estoy súper contenta, caballero. Dígame, ¿cómo me veo? Ahora sí parezco una turista. Todos estaban ochocientos pesos menos los de cuero que sí eran más caros. ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de Yare? No sé si es la entonación así. Miren esto de aquí. Se supone que sea como una acuarela. Pero a mí de momento me parece otra cosa. Alisandre no tiene una figura sospechosa. Como que de un nepe. Varadero. ¿Coincidencia? No lo creo. Y encontramos un poquito de arena en pleno boulevard. Y cuando hago así, me giro. Ay, playa, caballero. Increíble, ¿verdad? Que varadero es otra cosa. Miren estas playas. Que haya playa no es la gran sorpresa. Lo que pasa es que normalmente todas estas playas pertenecen a los hoteles. Y es una área de playa abierta prácticamente. Tu venías para caminar por la acera y entraste a la playa. Que era lo que no habíamos visto. Yo he visto videos de youtubers que vienen por acá, por esta zona así, del boulevard. Cuando vi el puente dije, ay, mira el puente que he visto otras veces. Si usted se hospeda por allá en la casa de un cubano. Y viene aquí y esta es la playita que tiene. Se siente la música. Ay, se siente la paz. Qué rico. Y ahora regresamos a la faixa. Y aquí tenemos los Beatles. Vaya que nos recomendó esto el taxista que nos trajo hacia acá. Y nos dijo que hay buena música de noche hasta tarde. Pero bueno, de noche estamos en el hotel. El transporte para venir aquí para un cubano es caro. Porque de venir al hotel hasta acá te cobran 10 dólares. Ahora, la experiencia que tuvimos en ese carro rosadito, lindo, descapotable, valió la pena. Fue hermosa. Y ahora, caratatán. A mi izquierda tengo parque de diversiones. Me dijeron que los dueños iniciales de este terreno se llamaban José y Onelia. Por eso, Josones. Y hoy es domingo. Así que todos los chamaquitos cubanos, y no cubanos espero también, vienen a este parque a disfrutar del domingo. Qué bien que haya esta opción. En las Tunas, tengo que hacerles un video por el parque de diversión en las Tunas. Decadente. Miren este lago, qué masivo. Cuando entré, dije, ya enseguida voy a comenzar a ver los aparatos. Voy a ver volar las cosas. Pero no. Hay que recorrer toda esta parte de aquí que tiene restaurantes. Acá está el baño. Tiene todo esto que es como un parqueo. Y luego, entonces, es que viene esta pequeña escalerita. Y yo espero que cuando yo suba esta escalera, pues me lleve un sorpresón. Pero esto está medio que de miedo aquí, ¿no? Yo soy paranoica con tendencia a pensar en los asaltos. Bueno, uno sube y como que dices, ¿dónde está el parque? Miren estas florecitas de acá. Qué lindas, caballero. Cuando yo era niña, mi primo y yo cogíamos las semillitas de estas florecitas. Y las poníamos en agua y ellas explotaban. Qué manera de hacer eso. Nosotros contábamos en primaria. Qué bueno recuerdo. Ah, pero mira, allá por allí se ve algo. Y yo le decía a Lisandra, ¿tú crees que yo me pueda subir aquí? Porque me encantaría resbalar por todo esto. Pero no sé. Dice a Lisandra que yo estoy muy grande para eso. Como que me pueden regañar. Ay, pero yo tengo deseo montarme. Y ahora... Ah, espérate. Que esto es una historia. Para yo subir aquí tengo que trepar hasta aquí. ¿Tú te imaginas que yo me quede de trabajo? ¡Ah! Ay, ay, ay. Deja a ver si yo me quedo atorada aquí. ¡Uuuh! 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 Bueno, evidentemente para niñas más chiquitas. Porque yo iba así como que... Como que el cuerpo... Yo lo tenía que doblar, pero... ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, me encantó! Yo me emociono tanto con esto porque el único parque de diversión es al que yo he ido es en las Tunas. Y en las Tunas habrá, no sé, siete equipos y casi siempre están rotos. Y esto, que no es mecánico ni nada de tan sencillez, no lo hay allá en las Tunas donde yo vivo. Estas cosas yo solo las he visto en películas. ¡Guau! ¡Miren este mar! ¡Ven para acá, ven para acá para que veas esto! Vienes de toda esta situación campestre y te topas con este piscinón aquí para que se diviertan. Lo que no acabo de ver son los equipos mecánicos. Y seguimos en busca del aparato mecánico perdido. Acá está la piscina con más toboganes, pero entonces acá me dicen que hay una sala de realidad virtual. Todos esos juegos que ya tengo un video de una sala de realidad virtual en La Habana, así que vayan para allá a verlo. Y por acá me dicen que a las 11, a las 10 y 50, abre el de aparatos mecánicos de carros locos. ¿Y qué es lo que yo quiero ver? ¿Qué es el parque de diversiones en el que nunca estamos? Estoy salivando por el parque de diversiones. Estoy a dar una perreta como los niños. No, 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 no. Ahora sí llegamos, miren. Y dice que tiene tiendas, tiene un toro mecánico, la estrella, parque inflable, safari, tienda de mascotas y barbolera. O sea, no tiene tantas cosas, al parecer son como tres o cuatro equipos nada más. Esto es para nenes. Esto sí, no, no, no voy a montarlo. Estas palomitas aquí están de exposición y esto de aquí es la estrella que podría considerarlo. Sí podemos montarlo ahí. Está como que bien infantil, ¿no? Quiero adrenalina, quiero aquella montaña cruza de allá. Cafetería, equipos mecánicos, la tienda. Miren el desmadre que se forma aquí. Yo estoy loca por montarme en esto, pero a ver, ¿qué pasa? Que miren la cola que hay. O sea, son solo cinco carritos locos. Yo me lo estoy pensando sin montarnos, pero la verdad que, a ver, en Cuba tienes que hacer cola para todo. Para comprar pan, para comprar pollo. Entonces vengo aquí, estoy en varadero y tengo que hacer cola. Esto no fue lo que yo pensé. Vamos a ver si cuando pasen unos minutos sigo o me voy, pero... Y además hace un calor que para qué les cuento. Como Cuba todo es una locura, los tickets de todos los equipos valen 10 pesos, ¿no? Aquí está. Pero como el carro loco debería valer más, ¿qué hacen ellos? Que hacen comprar dos tickets de 10 pesos. O sea, aquí hay cuatro tickets, sería una vuelta para mí y otra para Lizander. En vez de hacer tickets de 20 pesos. ¿Voy a ponerle 20 pesos con lapiceros? La verdad es que aquí en Cuba muchas cosas rayan los ridículos. Estoy aquí, caballero, que estoy en un poquito de mal humor también. Porque hasta me duele la cabeza. He hecho una cola. ¿Cuántas disuelos? Media hora. Y con sol. La verdad es que cogimos sol. Me verdad es sol. Estamos chono brutos. Mira, mira. Dale suavecito el pie abajo. Eso. Eso. Soy la más mala manejando. El venir hasta aquí la verdad ha sido cumplir un sueño porque yo hace rato quería montarme en estos carros locos. Había visto videos sobre el parque de diversiones de aquí de Varadero. Y a ver, venir la experiencia en el carro, el tobogán, el estar aquí en los carros locos me ha dejado un buen sabor, pero caballero, que desilusionada estoy con todo lo que está pasando en Cuba. Estamos hablando que estamos en Varadero, el mayor polo turístico de aquí de Cuba, el más conocido. Estamos en su parque de diversiones y están funcionando poquiticos, poquiticos equipos. Los caballitos, los carros locos, pero esta misma montaña rusa no está funcionando, no está funcionando. Por allá la estrella que también sería otra cosa en la que me pudiera montar. Si esta parte de Cuba, esta sí que es turística, ¿qué podemos decir de la otra parte de Cuba? De las provincias del cubano de a pie. Esta Cuba que se está derrumbando. A veces ni nos percatamos, pero Cuba se está cayendo a pedazos. Porque es un nivel de falta de todo, de escasez, de las cosas que dejan de funcionar. Todo esto necesita mantenimiento. Es tan triste, que es un lugar tan hermoso, que pudiera disfrutarse muchísimo más. Hoy esté así. Entonces, la verdad, me voy contenta por la experiencia, pero muy desilusionada y triste por lo que está pasando en mi Cuba aún en estos lugares. Ya nos está esperando nuestro carrito. Este carrito me encanta, caballero. Miren para allá eso. Yo ahí me siento turista. Y es que la transportación en Varadero, a ver, es cara, sí. Pero hay también una guagua que cuesta $600 pesos por persona, que tú vas a la parada donde está esa guagua y los turistas incluso la toman. Te cuesta $600 pesos el día. Usted da sus $600 pesos y te puedes transportar. Hola, mi amigo. Y te puedes transportar, bueno, durante todo el día. Pero a nosotros nos gusta este carrito que está lindo. Miren, también compré estos refrescos. Estuvieron costando 1.88 MLC cada uno. Porque allá en las tunas, ustedes saben, no hay nada de eso. No hay refrescos. Entonces vamos a llevarnoslo para allá para el fin de año. Y ahora con mi sombrerito, caballero. Esto sí. Esto sí, turismo. Cuánta namera guajira, cuánta namera. Entonces, mi tarqueador que llegaste hasta aquí y me viste en el carro loco y como una loca yo por ahí disfrutándolo todo. Me dio de mal humor también por la cola. Tú que llegaste hasta aquí, suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte, dale like, dale like para que esta familia siga creciendo. Y coméntame, ¿en tu país o en tu provincia si vives en Cuba? ¿Hay lugares así? ¿Hay parques de diversiones? ¿En qué condiciones están? ¿Buenos precios? ¿Le dan mantenimiento? Cuéntame cómo está todo esto. ¿Dónde vives? Te amo. No te olvides de eso. Nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!